Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos ya iniciando nuestro programa Estadio TV. Aquí en la señal de Ecoavisa, este programa usted lo puede seguir también a través del www.estadio.es en nuestra página web. Y en las redes sociales nos encuentra como arroba estadio ese, en Twitter, en Facebook somos estadio y en Instagram arroba estadio ese. Sí, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos buenos temas para conversar y para analizar aquí con nuestra mesa. Una mesa que hoy tiene una nueva presencia. Gaby Alcibar, que normalmente nos acompaña todas las noches, hoy no podrá estar con nosotros por situaciones personales. Pero Mayra Bayas, que es a la vez la dura de los deportes aquí en Ecoavisa, es la que engalana nuestra mesa junto a Daniel y junto a Ney Raúl Aviles. Así es que el saludo para Mayra Bayas y la bienvenida a esta La Mesa de Estadio TV. Mayrita, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Carlos Víctor? Muy buenas noches. También buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo ya a través de la señal de Ecoavisa. Y para mis compañeros, desde hace mucho tiempo que no venía a Estadio TV, así que contenta. Y hoy mire que vengo con un tema candente, que es la convocatoria del Bolillo Gómez. Vamos a estar analizando quiénes son los jugadores que citó por primera vez Hernán Darío Gómez. Y también qué otros jugadores por ahí se pueden pensar que se quedaron fuera, otros que merecían, otros que no debían. En fin, vamos a estar analizando todo este tema de la primera convocatoria del Bolillo. Exactamente, así es que el tema va encarrilado para allá en la primera parte del programa, pero hay más también, Daniel, o no. Buenas noches. Exactamente, sensei, saludos cordiales a usted, para la jefecita, para Turbina y para todos los... No me digas sí, no me digas sí. Eso es, siempre con respeto. En reggaetón eso se llama perreo. Siempre con respeto para la jefa. Sí, yo no. Bueno, entrando en materia, a Bolivia se le ocurrió la grandiosa idea de pedirle a la Comebol la organización de la Copa América del 2023, algo que por sucesión le corresponde a Ecuador. Vamos a analizar este tema con la voz del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Biasis. Y es el momento de presentar con bombos y platillos, como se merece, con todo lo que significa su presencia aquí en este estudio, a este hombre que rebosa historia, que es un almanaque, que es una leyenda viviente del fútbol ecuatoriano. Bueno, muchas páginas de nuestro fútbol se han escrito con este nombre y este apellido, Ney Raúl Avilés. Me deja... Historia. Ah, no, aronadado creo que es la palabra, ¿no? Aronadado, sorprendido. Lo que pasa es que usted no sabe que él se pone nervioso siempre que yo estoy en esta mesa. ¡Ay! Eso no sabe. Messi, súbala, suba las manos, Messi. Aquí está. Bueno, comentaremos sobre las declaraciones del presidente de la FEF sobre uno de los jugadores que, bueno, estando sancionado ha sido convocado sobre el golillo, ¿no? Correcto, bueno, arrancamos. El primer tema lo plantea Mayra Bayas. El tema es Mayra convocado, ¿no? Sí, la lista de jugadores convocados. Hoy dio ya el técnico Hernán Darío Gómez. Pedete correo electrónico. Yo pensé que iban a dar una rueda de prensa, pero finalmente mandaron una lista con un correo electrónico de los primeros jugadores convocados. Con algunas sorpresas no están los extranjeros. Sí están algunos jugadores jóvenes. El caso, por ejemplo, de este chico cuero del Deportivo Cuenca, que es llamado por primera vez a la selección. Hay jugadores de Independiente. Así que, ¿qué le parece si vamos revisando más bien los nombres? Sí, veamos nombres. Pongámoslos en las placas correspondientes. Los televidentes también los van a ir revisando y nosotros acá los ilustramos. Este es Pedro Ortiz, el arquero de El Delfín, y Don Hamilton Piedra, hoy arquero de Independiente del Valle. Son los dos únicos arqueros que ha convocado Hernán Darío Gómez para este microciclo. Se olvidó de era, ¿no? La verdad es que sí, con dos es suficiente. Vamos con los defensas. Entonces, Félix Torres de Barcelona, Javier Arriaga también de Barcelona, Mario Pineda. Los tres jugadores del profesor Almada convocados para este microciclo de trabajo de la selección. El profesor Gómez, Gómez. Los tres son jugadores de Almada. Ah, perdón. Yo le entendí que ha convocado Almada. No, no. Los tres son jugadores de Almada convocados por el profesor. No, no, no. No, lo que pasa es que... No, no, meta presión turbina. Bueno, veamos los otros defensas también. Ahí tenemos los tres jugadores de Barcelona. Tenemos también en defensas Ángelo Preciado, el chico de Independiente del Valle. Carlos Cuero, que es de quien hablamos del Deportivo Cueca. Franklin Guerra, de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muy bien. Tenemos... Vamos a seguir entonces con más convocados en este microciclo de trabajo. Steven Franco, volante ya de Independiente del Valle. Jackson Sebastián Méndez, gran volante de equilibrio también del equipo de San Gualqui. Fernando, el chico de Guerrero, de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿No creen que en los defensas faltó Beder Caicedo? Puede ser. Una buena opción. De todas maneras, solamente entraron 22 en esta lista. Habrán nuevos microciclos de trabajo seguramente con otros 22. Y ahí vendrá Beder, y ahí vendrán algunos otros nombres que faltaron en esta lista. También se suman en esta convocatoria Jefferson Intriago, Johan Julio y Anderson Julio, los tres de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Usted se imaginaba antes, Carlos Víctor, que entrarían estos tres jugadores de Liga de Quito? La verdad que no. La verdad que no, pero se nota que el bolillo Gómez le apunta... Yo noto ya la intención de entrada. Apunta a tener una gran base de jugadores que juegan en el fútbol ecuatoriano y especialmente en la altura de la capital. Sí, una gran mayoría de Liga y Independiente entre los jugadores convocados. Hay seis de Liga y cinco de Independiente. Está bastante claro. Jefferson Orejuela, volante de equilibrio de Liga. Roberto Garcés, otro volante de equilibrio de El Nacional. Y Jorge Ordóñez, este un poquito más ofensivo, del equipo militar igual. Ahí tenemos entonces... Bueno, Jefferson Orejuela creo que sí, sí todos apostábamos que podía ser convocado. Adelanteros, Brian Alcucuangulo, Joao Rojas, Luis Andrés Chicaiza, del Delfín de Manta. Se hace justicia con Chicaiza con este vídeo. Sí, Chicaiza merecía ser convocado. Hoy por hoy Chicaiza es uno de los tres mejores jugadores del campeonato ecuatoriano de fútbol, incluyendo extranjeros. Y lo del Cuco Angulo también. Creo que es muy justificada su convocatoria. Tenemos a Steven Plas, el chico del Independiente del Valle, y este es el polémico. John Jairo Cifuente convocado, y ya luego le voy a contar por qué, finalmente lo convocó el bolillo Gómez a John Jairo Cifuente, pese a este tema de la sanción que tenía por la indisciplina. Claro que fue en otro proceso con el profesor Célico, pero había una sanción sobre este jugador que hoy es el goleador del torneo ecuatoriano. Bueno, ahí están la nómina completa de los convocados. Aporto con un detalle, promedio de edad de estos jugadores convocados para el primer microciclo del técnico bolillo Gómez, 22.2, 22 años. Es el promedio de edad de toda esta nómina. Bueno, hay una buena base, el fútbol ecuatoriano, fecha a fecha, vemos buenos jugadores en distintos equipos. Cuando preguntamos quién es, cómo se llama, qué edad tiene, y encontramos un buen promedio de edad. Hay un marcador Carabalí, el Cuenca, que... Brian Carabalí. Brian Carabalí, otro de los que lo mejor se queda en esa lista, Manu Valle, el Nacional. Hay dos jugadores también que conozco de Fuente, de Buena Fuente, que está observando el bolillo Gómez, que incluso ha conversado con las dirigencias de estos jugadores, con los dirigentes de estos jugadores para poderlos convocar a futuro. Están viendo al Chiqui Palacios, que ahora por un tema de su traspaso a Holanda fue complicado convocarlo ahora, y lo están viendo también a Edson Montaño. De hecho, ya han tenido un acercamiento con el jugador, le han dicho que puede ser convocado a futuro. Y ahí la idea, y coincido con lo que decía Carlos Víctor hace un momento, la idea clara de que el bolillo Gómez busca jugadores jóvenes. Incluso nos preguntamos por qué no llama a los jugadores que están en el extranjero, y él decía que quiere trabajar primero con los jóvenes que están acá en el torneo local, para ir viendo con qué cuenta, y según eso irá armando ya su alineación final. ¿A usted no le parece que dentro de esa nómina, bueno, obviamente a mí... Pero es microciclo, Turbina. Claro, pero dentro de esos microciclos, Berga y Cedo, Robert Burbano... No puede ser, pero yo creo que otro llamado. Yo creo que más que todo, esta convocatoria es para ver el desenvolvimiento de una selección, el ojo clínico, ver este es así, este no es asado, ver la unión del grupo. El chico cuero de Deportivo Cuenca está lesionado, él no puede jugar, y se le informó al cuerpo técnico de la selección de que estaba lesionado, y dijo, no va a jugar, quiero traerlo para conocerlo, para que él mire el ambiente de la selección, para eso lo quiero tener. Pasa el mismo caso con el nacional, ¿correcto, Daniel? Bueno, ¿ustedes creen que cuando sean los partidos de la Copa América, o los partidos amistosos, los partidos por los puntos, estarán algunos de ellos? Hay que ver, pues, Raúl. La pena que empieza esto, es el primer microciclo. Yo todavía no te digo, estos son candidatos a quedarse y estos son candidatos a salir. No, pero usted más o menos ya tiene ya una descarga. A ver, yo tengo mi idea, pero te digo, estos nombres, si es justo que los llamen, porque el técnico quiere verlos y evaluarlos. Ah, eso sí, te sube. Y para los que dicen, oiga, pero falta este, a los que ya son conocidos, Bolívar, no tienen ni que verlos. Claro. Claro. ¿Por qué no está Vanguera? ¿Y qué tiene que ver el de Vanguera? Si Vanguera lo ve, lo viene viendo a cerrar. Es un arquero que ya tiene su... Y el que no se ya los va a llamar, prefiere hacer microciclos con 22 jugadores y no con 30. Para tener alternativas, ver alguna otra opción, ¿no? Claro, prefiere hacer microciclos de 22 y no de 30, porque a lo mejor con 30 no va a tener el conocimiento de los jugadores con los que va a contar en el microciclo. Sí, prefiere hacer microciclos con poca gente. Es poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo en el microciclo. Este es su derecho de llamar a quien le dé la gana. ¿Cuántos días van a trabajar este grupo, David? Hasta el domingo. Van a trabajar domingo, lunes y martes. El día martes está programado un partido amistoso. 9 de la mañana, Estadio Olímpico Atahualpa contra la Selección Sub-20. Es muy poco tiempo, poquísimo tiempo. Y entiendo también que los clubes tampoco quieren desprenderse de sus jugadores 4 o 5 días, pero realmente es poco. Incluso los chicos del Nacional llegan el lunes en la noche y ya se van por ahí mismo. O sea, es muy poco tiempo el que tiene el bolillo Gómez realmente para trabajar. ¿Dónde va a hacer el microciclo? En la casa de la Selección en Quito. Está bien. Sí, a la casa de la Selección. Está bien, o sea, es para ver la convivencia. Estas son las primeras horas de conocimiento, acercamiento, escucharles hasta el tono de voz. O sea, son toditos esos detalles que el técnico va tomando nota para ver cómo los va acoplando ya a un plan de trabajo más grupal. No, esto es para ver, o sea, mira, el bolillo con toda la experiencia, me imagino yo, presumo yo, que es para él observar el grado de disciplina, el grado de este jugador. Hay jugadores, a ver, como se dice vulgarmente, pijamas, y él sabe de eso, o sea, él puede olfatear, verlo, si están para la Selección, no están para la Selección, si la camiseta pesa, no pesa, tantas cosas. Hay una palabra que dice el bolillo, lo digo con todo respeto, dice, para ver si no está cagadito. Claro. Es la palabra que dice. Es una cuestión de actitud. Sí, exacto. Es uno que toma en cuenta a jugadores de determinados equipos y no de otros que a lo mejor están en partes altas de la tabla. De Delfín, solamente Chicaiza, Pedro Ortiz, ¿no? De Macarap, ninguno. Pero de Macarap, a ver, ¿quién es convocable de Macarap? ¿Qué debe? ¿Leonel Quiñones? No, o sea, es que es verdad. Hay un jugador de Macarap, hay un jugador de Macarap que a mí me llama la atención desde el año pasado. ¿Quién es convocable de Macarap? Es saguero central, Moisés Corozo. Moisés Corozo. A ver, un buen defensa central. Es bravo. Moisés Corozo es un defensa bravo y tiene un zurdito, creo que es Orejuela. Orejuela. Buena vieja. Bueno, pero el bolillo está en su derecho. ¿Cómo ha tomado la gente? A ver, no es que es uno, va a ser como 10 microciclos. Ah, está bien. Y en el próximo a lo mejor van otros 22. O van los mismos. Y que nadie diga, oye, entonces por gusto los llevó a los otros y ya no los vuelve a llamar. No, es que está en etapa de conocimiento. ¿O no? Por supuesto. ¿Cómo ha tomado la gente de la computadora? Usted cuando sale por primera vez con su chica, usted de One Ping Pong le dice, mi amor, de aquí al altar. Usted tiene que conocerla, ver que le gusta, cómo come, cómo se viste, cómo sonríe. Usted tiene que conocerla. Y luego ya se lanza el ruedo. Por lo visto. Ah, luego, claro. ¿Qué primero va Raúl de estudio? Por lo visto Raúl ataca la primera vez. ¿Ah, en Turbina? ¿Pero sí o no, Mayrita? Así es. ¿Usted cómo ataca, Raúlito? ¿De One Ping Pong o no? ¿A qué hora nos vamos al corte? Oh. La primera vez. La oportunidad de Turbina es lanzarse. Sí, sí. Háganse, lanza. Por historia. Y también, fíjense muy bien Turbina. Lo vi, lo vi en el último partido. Pero bueno, vamos. Bueno, 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 bueno. Ha llegado el momento. Mayra, vayas. Dios mío. Vamos, la llevamos a Mayra a la ganga. La vamos a llevar a la ganga. Porque del 17 al 20 de agosto, busca tu cédula. La cédula tienes que traerla. Y vente a la ganga. Y pide ya tu crédito de One Ping Pong. Recibe hasta el 30% de descuento. 30% de descuento y todas tus compras reciben regalos. Recuerda, del 17 al 20, 17 al 20 de agosto. Tu crédito de One Ping Pong en todos los almacenes del país. La ganga, precios de Bahía con garantía. ¡Cumbrado! Con la ganga, la ganga, la ganga. Del 17 al 20, grábate esa fecha. No te gastes todo el billete. Anda la ganga. Del 17 al 20 de agosto. Uy, se lo ve linda, Danielito. Revivir ese romance, por favor. Baje más de los decibeles. Baje los decibeles. ¿Usted quién es? ¿Yerli? Karate Kid. Ese es Raul Macchio. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Amarra al saltamonte que nos vamos de pausa. Nos vamos de pausa y ya volvemos con más aquí en Estadio TV. Estadio TV presenta con el auspicio de... La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Este héroe desconocido va a activar la bomba. Batman, el caballero de la noche asciende. Seis de la tarde. Viernes 17. Lo que sucede es que... Henry Llanes, alza de las gasolinas. Milton Castillo, desaparición de David Romo. Marcela Aguiñaga, informe sobre ley anticorrupción. Contacto directo con Lenin Artiera y Samantha Mora a las 7. Por Recuavisa. Soy Vicente Acero. Quien me busca, me va a encontrar. Estoy muy cerca, Coyotita. Y los Acero van a pagar por la muerte de Chucho Cazares. ¡Espierta! Ya sabes mi nombre, ¿pa' qué lo gastas? Señora Acero 4. Estreno martes 21, 11 de la noche. Ellos... Eva. ...comparten un sentimiento que no pueden ocultar. Señor Daniel. Memoria de ganas de verte. Pero con el amor... No lo puedo creer. ...llegarán los celos. Eva con Leonardo. Eva Luna. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Desodorantes que irritan. Que arden. Que pican. Cezaste los desodorantes que irritan tu piel. Y prueba las tres nuevas fragancias de Nivea Men Fresh. Ice, Ocean y Sport. El desodorante que protege a los mejores con fragancias intensas, sin irritación. Nivea Men empieza contigo. Del 17 al 20 de agosto, en La Ganga, tu crédito de One, ping pong, hasta el 30% de descuento. Y todas tus compras reciben regalos. Solo con tu cédula, pídelo ya. Recuerda, del 17 al 20 de agosto, tu crédito de One, ping pong. En todos los almacenes del país. La Ganga, precios de Bahía, con garantía, comprobado. El lunes 27 de agosto. Ahora sí se va a poner bueno. Ocho de la noche. Aquí estamos en Estadio TV. Los que ven el programa noche a noche, muchas veces hay temas que los manejamos secuencialmente porque se los trata. Y si hay algo nuevo sobre el mismo, lo volvemos a tratar porque son temas de interés de la colectividad deportiva. Y justamente anoche hablábamos aquí en mesa sobre la situación de los sancionados por faltas disciplinarias de la selección. Se acuerdan aquellos futbolistas que cometieron estas faltas previo al partido contra Argentina. Se determinó que se los sancionaba de manera indefinida y que no serían convocados más a la selección. Pasa el tiempo, llega el bolillo Gómez. Este era un tema que estaba ahí. La ecuatoriana de fútbol le otorgó todas las prerrogativas del caso al técnico. Y le dijo si él decide convocarnos, bueno, ya es su decisión, es su responsabilidad. Y se allanan a esa decisión la gente de la ecuatoriana. Y Mayra decía en la introducción, John Jairo Cifuentes es uno de los sancionados. El futbolista pidió perdón hace tiempo, ha reiterado aquella postura de arrepentimiento hoy, pero él está convocado. ¿Cuál es la real situación de este tema? Perdón, ¿cómo se lo va a manejar? Ya definitivamente no hay sanción, esta quedó insubsistente, ya se la levantó, o cómo? ¿Cuál es el tinte exacto que hay que darme? Yo le voy a dar mi versión y hoy en la mañana en mi programa de radio también yo adelantaba y decía va a estar John Jairo Cifuentes convocado. De lo que pude conocer, el profesor Hernán Darío Gómez prácticamente está haciendo un borrón en cuenta nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que él quiere llamar en su momento a los jugadores que él cree que se merecen, en este caso John Jairo Cifuentes, siendo el goleador del campeonato, y no tomar en cuenta esta sanción. Sino él llamarlo, conversar con el jugador, poner las reglas claras y decirle, bueno, aquí empieza un nuevo proceso, esto no puede volver a suceder, necesitamos contar contigo, eres un gran jugador, un buen delantero. Y se te abrió la puerta nuevamente de la selección, no desaprovecha esta oportunidad. Veamos qué dice sobre este tema el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ingeniero Carlos Villasí. Sobre este tema puntual, el de las faltas disciplinarias y el de la de los jugadores sancionados. Yo no he estado acá en el país, se hizo el presidente encargado, el ingeniero de la Torre, se hizo una consulta radial a todos los miembros del directorio, y se decidió pensando que el técnico tiene todo el derecho de ver a los jugadores, es una solicitud del técnico, es una solicitud del técnico, que quiere ver a estos jugadores en concentración, entonces pensando en darle todas las facilidades al técnico, si son jugadores de nivel, se hizo una consulta radial de urgencia. Pero en todo caso la sanción solamente ha sido levantada a esparas y fuente y después se analizará caso por caso. Mi opinión, yo acabo de venir, estaba con licencia, si se levanta uno, se levanta para todos, no se levanta para nadie. ¿Esa opinión es a título de presidente de la federación o a título personal? Siempre hablando a título de presidente de la federación de cotidianas de fútbol. ¿Mi opinión? Sí, aunque él ha dejado bastante claro que la reunión que existió en el directorio, esta consulta radial, como menciona, que es no más que nada haberse puesto en contacto vía telefónica entre los miembros del directorio, era sola y específicamente sobre el caso de Sifuente. Sí, el directorio analizó el caso de Sifuente, ha pedido del entrenador. Y los casos Arboleda, Enervalencia, Joao Plata y recuérdame el otro, ¿cuál es? Cortés. ¿Y Gabriel Cortés? Lo más lógico, según como dice el presidente de la federación, lo más lógico del presidente de la federación es que también se les levanta la sanción a todos. O sea, si se perdona a uno, se perdona a todos y así debe ser. Sí, así debe ser. Aquí no hay corona, la falta la cometieron todos, la sanción fue para todos. Si se le levanta la sanción a uno, lo justo, así no nos guste, es que se le levante al resto también. ¿O no? Es un poco delicado, ¿no? Bueno, no porque ha jugado, pero yo creo que aquí a veces condenamos... Bueno, es una falta disciplinaria gravísima. O sea, de eso no me aparto. O sea, aquí que no se tergiverse. Es una falta grave que hizo el joven, pero aquí han hecho faltas gravísimas políticos, abogados y todo el mundo. Y pasa ahí, que digo que no justifico lo de este joven. Viene un arrepentimiento de parte de él, de un error que cometió, que no creo que deba de ser ya reincidente. Y si hay la opción del bolillo, del entrenador del bolillo, de escoger nuestros jugadores, bienvenido sea. O sea, a él tienes que darle las armas necesarias, para después no decir que por no convocarte a este lo de acá, el resultado no se dio. Yo sí creo en este caso que él debería darle las facilidades, y si no le quieren dar las facilidades, es un problema de él. Pero al bolillo hay que darle todas las facilidades para que pueda estar en su proceso. Hago esta pregunta y no es que me la doy de Jalisco. Y si John Jairo Cifuentes no fuera el goleador del campeonato ecuatoriano, llevara normalmente tres, cuatro goles, no fuera un buen campeonato, ni de broma, le levantamos la sanción. No, no. Y no lo convocaban tampoco. Hay que ser realistas. A John Jairo Cifuentes lo avala ser el goleador del campeonato. O sea, es una cuestión de conveniencia y necesidad jurídica. Esa es su carta de proje. Sí, seremos en ese aspecto. Soy el goleador. No podía no convocarlo a John Jairo Cifuentes. Esa es la realidad. Intrúyame en algo. En una opción le levantaron la sanción al Tigno, nuestro máximo goleador. Y él no fue, ¿se acuerdan? Él no fue. Y él no fue. Entonces, creo que fue para unas eliminatorias y jugó por liga y no jugó por la selección. Ahora, usted chino tocó un tema también en el caso de John Jairo Cifuentes. Él se disculpó. Y él nunca condicionó su regreso. Porque Enner sí dijo algo como yo con esta dirigencia o si las cosas siguen así no voy a volver. Yo creo que de todos los indisciplinados, Cifuentes sí pidió disculpas. Sí se mostró arrepentido. Yo leí la carta de Arboleda y Arboleda también. También Arboleda. Muy parecida. Muy parecida. O sea, manejaron discursos distintos. Sí. Unos de neto arrepentimiento y otros diciendo, sí, pero igual con esta dirigencia que usted lo dijo. Ahora, muchas personas estarán de acuerdo o no que esté en la selección, otros sí, otros no. Pero traes un entrenador y al entrenador tienes que decirle, a ver, está todo esto disponible. Coge lo que quieres, tienes carta abierta y listo para que después no haya un pretexto. Y esté en su derecho el bolillo es escoger. Ahora, como lo dijo Mayrita, ¿sabes qué? A ver, hagamos lo siguiente. Estas son mis reglas. Te encaminas bien. Y yo creo que en la primera que alguien ve a hacer, el bolillo lo va a borrar para siempre. Es que ahí no puede, ahí no puede, ahí no puede pasar, ahí no puede pasar. Si hay otro caso de indisciplina, el bolillo no se puede hacer el loco. O sea, ahí sí se acabó y se acabó. Pare de contar. Igual hay antecedentes donde el bolillo ha demostrado que ante la indisciplina sí ha sido bastante estricto, como ocurrió en alguna época en la que dos futbolistas no entraron a tiempo al complejo de Parcayaco y quedaron limpiados de la selección. Para siempre, ¿no? Sí. Eduardo Hurtado y Jimmy Blandó. Jimmy Blandó. Fueron los dos. Ahora, es, es... O sea, acá se ha hecho... Es que la falta es grave. Es grave por la situación, salirse de una concentración, bueno, y tantas cosas. Pero a su vez, en su oportunidad por ahí fue Vidal, Arturo Vidal, que cometió un error, ¿no? Sí. En la Copa América. En la Copa América de Chile, claro. Él se fue al casino y tuvo un accidente. De tránsito, estreñó un Ferrari. Y fue campeón también, ¿no? Claro. O sea, son situaciones... Ojo, ojo, que lo que han hecho incorrecto, esa falta disciplinaria no es correcta. En eso de Vidal, hasta la presidenta de Chile, doña Bachelet, se metió en eso. Dio la orden, le dijo, quédate frío, le dijo al juez. Quédate frío. O sea, eran locales con grandes opciones en esa época dirigidas por San Paolo. O sea, todo depende también del momento. Pero, pero, a ver, veamos la vaina más allá de lo deportivo. O sea, una necesidad deportiva te lleva a perdonar faltas, a dejar faltas sin sanción, a hacerte loco, como la palabra es una necesidad. Es que el escenario, el escenario dio para eso. Técnico nuevo, discurso de hay que darle todas las herramientas, de que él escoja, de que el directorio decidió. Todo el escenario se dio para eso. Pero la realidad, en el fondo, es que es una necesidad. Pero hoy, hoy no había una gran necesidad. Pero, ¿cómo no llevas al mejor delantero que tienes? Bueno, estás observando su comportamiento. Quieres ver si a lo mejor lo que tú vas a hacer va a tener sus beneficios. O sea, porque lo va a llamar, lo va a convocar para ver su comportamiento. Y de paso dice, a ver, si a este le levanto la sanción, ¿serverá o no servirá? Porque él también, a su vez, es una especie como de psicólogo, un jugador. Eso es el entrenador, ¿no? Entonces, va a medir el grado de aceptación que tiene él, si en realidad la sanción está bien hecha o no está hecha. Entonces, él ve también porque el juega es su prestigio. De alguna manera, también es una especie de conscripción para el único de los sancionados que está en el medio local. Todo bueno, además de Cortés. Pero los otros, los otros tres, en cambio, están en el fútbol del exterior. A ellos no los pueden llamar para el microciclo. Con ellos, quizás, la consideración sea diferente. Por ese lado, no. Pero el mensaje de todo esto es que el bolillo Gómez, no digo que fueron las palabras, pero interpretación. Me la estoy jugando por ustedes. No voy a ser flexible en nada. Le quiero disciplina 100%. Y a la primera, no vas más. Y el jugador de altura también. Y el mensaje es para todos, no solo para que no me quiera falta. Y el jugador de altura. La mayoría son jugadores. Pero sobre todas las cosas, estos jugadores, cuando los llamen, como el caso ahora de Cifuente, tienen que demostrar de que están arrepentidos en la cancha. No, no digan, no digan. Es que claro, tienen una deuda moral tremenda, pues, Raúl. O no le deben nada a nadie. ¿A quién le tienen que deber? Pero le deben al país una mala actitud, pues, maestro. No, eso es otra cosa, pero tienen que demostrar. La mejor manera de la deuda de Cifuente, entonces, que se corrigen eso. No, no vean por ese partido. Respeto opiniones, pero a mí, bueno, yo, 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 yo. Y Dani tiene su forma de ver, Mayra Eduardo. A mí no me gusta meter términos de patria, nacionalismo y de país en una selección. La selección juega fútbol. La selección es un equipo de profesionales que tienen que, primero, honrar su profesión y ser responsables con lo que han asumido. Pero esto de que es cuestión de la patria y que dice cuánto, la verdad que yo, al menos, a mí nunca me ha gustado eso. ¿Y qué, qué, qué? Es que está sentimental. Yo creo en el buen profesional. Siempre lo he dicho. Pero el Messi quiere poner la bandera y entrar ahí. No, 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 vámonos a la ganga, ya, déjense de vaina, vámonos a la ganga. ¿Quién habla de portarse bien? Del 17 al 20 de agosto, busca tu cédula, busca tu cédula y vente a la ganga. Y pide ya tu crédito de guan ping pong. Recibe hasta el 30% de descuento. 30% de descuento y todas tus compras reciben regalos. Recuerda del 17 al 20 de agosto tu crédito de guan, de guan, de guan, de guan, de guan ping pong. En todos los almacenes del país. La ganga precios de Bahía con garantía. Un, dos, tres, comprobados. ¡Oh, bravo! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Bien, bien! ¿Qué es? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Se fue para allá. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Así es, bueno. Y mientras los chicos juegan paletitas aquí, nosotros nos vamos de pausa. Yo me voy con Vicentillo de la ganga. La ganga precios de Bahía con garantía. Ya volvemos. Soy Vicent Acero. Quien me busca, me va a encontrar. Señora Acero 4. Estreno martes 21, 11 de la noche. Usted siempre sería el gran amor de mi vida. Quiero trabajar contigo para la TEA. Todas esas cosas, si usted creía que eran suyas, ahora es mucho. Va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que me hizo a mí. Sin senos, si hay paraíso 2. Estreno martes 21 de agosto. Lo que Dios ha unido. No lo separa el hombre. Ahora sí se va a poner bueno. El lunes 27 de agosto. Queridos invitados de este magno evento. Si alguien se opone. Permítame presentarles a mi acompañante. Que hable ahora. Eres tú. O calle para siempre. Tres familias, 8 de la noche. Continuemos sirviendo al Señor. Nuestro Dios. Y obedeciendo su voz. La historia de Josué. Para siempre. Llega a su final. La tierra prometida. El desenlace. Este lunes 10 de la noche. ¿Sabías que el cáncer de hígado es una de las principales causas de muerte? Con factores de riesgo para tu salud. Cuídate y no te arriesgues. Aprovecha el 50% de descuento que solo te da Epaliv Forte. Preguntando por nuestra campaña de salud hepática en todas las farmacias y viendas naturistas del país. Cuida tu hígado. Toma Epaliv. Encuéntrelo en... Ecuadorianas. Ustedes no están solas. Aquí estoy yo para ayudarlas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en Ecuavisa. De vuelta, de vuelta para seguir con todos los temas que el día nos va dejando y que nos encanta a esta hora de la noche. Ponerlos en la mesa, compartirlos con ustedes, analizarlos, debatirlos. Yo sé que ahí en casa usted también está sacando sus conclusiones. También tiene su lista para su microciclo. Cuando se trata de la selección, todos somos directores técnicos. Y queremos poner a este, quitar al de acá, armar así el equipo. Bueno, es la selección. La selección despierta esto y muchas cosas más. Pero también hay otro tema que ya genera preocupación. La sede de la Copa América. Yo estaba convencido que la sede de la Copa América del año 2023, ¿no? Será para Ecuador porque le corresponde a Ecuador. La modalidad de la Copa América años atrás era otorgar las sedes de acuerdo a una lista que ya se elaboraba por países. Y que cada dos años esta sede iba cambiando. Voy a hacer memoria. 87 en Argentina. Recuerdo que la selección de Ecuador que dirigía Grimaldi tenía a Pablito Marín del Deportivo Cuenca. Marcándolo hombre a hombre a Diego Armando Maradona. Nos fuimos al 89 ya con Duz Andráscovich en Goyania, Brasil. Ney Raúl Avilés. ¿Tú jugaste por Ecuador ahí, Raúl? Con Hermen Benítez en la delantera. Lamentablemente. Le ganaron a Uruguay uno a cero. Luego jugaron contra Argentina, contra Chile. Bueno, hizo una gran Copa América-Ecuador. Nos fuimos a la Copa América del 91, que fue en Chile. Luego 93 Ecuador, 95 Uruguay. Bueno, cada dos años ya estaba la lista de países que iban. Y desde ahí se ha mantenido, sin que se altere. Y yo daba afirmado que luego de la Copa América de Brasil, ya Chile había hecho la suya, tocaba la de Ecuador. Claro. Que es lo que corresponde. Pero aparece el discurso de un directivo boliviano diciendo que Bolivia también aspira a ser sede de la Copa América 2023, generando inquietud y sobra entre todos nosotros. Escuchemos y veamos lo que dijo el presidente de la ecuatoriana de fútbol sobre este tema y lo analizamos aquí en la mesa. El comité ejecutivo, hemos reunido, ni siquiera se trató eso. César, el nuevo presidente de la asociación de Bolivia. La próxima reunión del comité ejecutivo quedó para realizar en La Paz nada oficial. No se asuma que por un Twitter que podría ser nada oficial. En la Comebol no sabemos nada. Y si hubiese sido, a veces son noticias que llegan, pues si no, si hubiese tratado de la reunión que tuvimos. Absolutamente no. Y por supuesto que como Ecuador nos oponemos. Solo tenemos mejor infraestructura que Bolivia, tenemos mejores estadios que Bolivia, tenemos mayor capacidad hotelera que Bolivia. Somos un país turístico de primer nivel. Así que asumimos que esto debe ser una noticia no oficial que llegó por acá, pero que eso no lo vamos a permitir. Jamás, como dicen los dichos sobre mi cadáver. Pero lo que dice Carlos Villasez es muy cierto. Tan sorprendido como está él, estamos nosotros. Ahora, lo que los bolivianos decían, porque usted, Carlos Víctor, hace un momento decía, pero sí, nos toca a nosotros. ¿Por qué se genera todo este rollo de que Bolivia quiere? Yo leí las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana y él lo que decía es que por orden alfabético a ellos les tocaba en esto. ¿Y desde cuándo impera la modalidad del orden alfabético, Mayra? Es que no ha estado funcionando así. En el momento hay maras. Pero él dice, él dice en su comunicado que por orden alfabético nos toca a nosotros y dadas las buenas relaciones que estamos teniendo con la Conmebol, vamos a plantear en el mes de septiembre una carta formal en donde diga que queremos organizar la Copa América. Mayra, ¿y se venía aplicando lo del orden alfabético? No, no se venía. Están jugando vivo los bolivianos. Ellos dicen algo, aprovechando las buenas relaciones que tenemos ahorita. Están jugando vivo los bolivianos. Ahí hay que jugar vivo también y decir, señores, miren, esta es la modalidad que ha imperado, así se venía designando sedes. Esto está marcado y decidido desde hace un montón de años, así que no vengan a hacerse más vivo los bolivianos. Bueno, debe mandar una carta diciendo, con el respeto que se merecen, a ver, aquí hay ya algo planificado, la Copa América nos toca y se acabó. Y no dejar agrandar este bochinche o este chisme que después se convierte en algo medio imperativo y comienza a complicar. Yo creo que estos son sueños de, como la salida al pacífico. Mientras el comité ejecutivo de Conmebol no se manifieste en el sentido de que digan, estamos revisando, vamos a analizar, la petición boliviana será acogida, la vamos a analizar, la comunicación. Ahí ya creo que hay que preocuparse. Pero si esto es tirándole el anzuelo para ver qué pesca el boliviano, no caigan en el pueblo. Para mí lo que me preocupa, o sea, no me preocupa, pero lo que decía el presidente de la Federación Boliviana es que en el mes de septiembre hay una reunión en Bolivia. Ahí es la reunión de todos los presidentes. ¿Y usted cree que van a amarrar ahí? Para mí el lobbying sigue siendo el lobbying en todos lados. Y él también habló del lobbying. Yo, ahí sí, como que... Ahí tiene, entonces, vamos al anticipo porque Villací juegue vivo y no se deje sorprender. De hecho, ya lo hizo. Y vaya amarrando el chivo antes de llegar a Bolivia. Él explicaba también hoy... No me resté y no voy a ningún torneo, se acabó de ir a partir de eso. Sí, que habló con el presidente de la Conmebol, habló con Alejandro Domínguez, y le dijo que ante estas informaciones le recuerda que hace ocho años un comité ejecutivo de la Conmebol había ya coordinado la conformación y habían corroborado que iban a mantener el orden sucesivo de las Copas Américas actuales. Ahora, a ver, yo les voy a hacer una pregunta, Mayrita, y contésteme, porque usted es la que veo que anda media boliviana. ¡No! Si la sede que viene, 2023, no fuera Ecuador, fuera Argentina, ¿usted cree que estos bolivianos van a estar, vamos al orden alfabético? Es... Es... ¿No quieren escoger de giles a nosotros los ecuatorianos? Todo depende del costo, todo depende del pato realmente. Hay que decirle que no hay socialismo y ahí se acabó. Y ahora, que juegue vivo y así, ¿cómo fue que dijo sobre mi cadáver? Ojalá no se muera Villasís. Hágalo de Correa, pues, abrace la camisa y diga, mátenme, pues. Haga esa, pues, presidente Villasís, para ver cómo levanta toda la Conmebol. No, pero, pero, ¿sabe qué? También le dio asombro a Villasís, porque creo que ya está establecido todo en la Copa América. Sí, sí, sí. Igual que nosotros. Pero igual, pero igual, como presidente de la federación, como un ente principal del fútbol ecuatoriano. Yo no me confío. Yo no me confío. No hay que confiarse, entonces. A ver. Yo tampoco. Por eso digo, el lobbying cuenta. Cuenta en todos lados del mundo. Yo le vi a Cis. Mañana, ¿cuál es el más vivo el directorio ahí? ¿Cuál es el más vivo? ¿El doctor Aguilar de Cuenca? Tranquilito, don. El ingeniero. El Galito Sánchez. El ingeniero. Yo lo mando a don Alex. Don Alex. Don Alex. No, yo lo sabe que yo le... Ah, no, pues, almanada. No, yo lo mando a Don Chile. Pepe Miguel. No, yo lo mando almanada. A Pepe Miguel. A Almanada, claro. Pepe Miguel Mosquera. No, no, hermanada. No, 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 hermanada. No, 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 hermanada. Pega tú un viaje a Paraguay. A ver, hijo, a esto que están diciendo los bolivianos. A ver, de una vez saco la versión de la Comebol. Se acabó. Y matamos el día. Y en la reunión en Bolivia también tienen que ir pilas. Mira, si te van a hacer algo raro, no vas a ninguna Copa América acá hasta que se establezca. Tienes que también tener fuerza. Lo que pasa es que ese reunión en Bolivia, donde zumba el té de coca, ahí me lo miran a todos. No, pero el punto suyo es bueno. Cuidado. El punto suyo es bueno. Yo en todas, perdón. ¿Usted ha probado el té de coca? Me encanta. ¿Le encanta? Me encanta. ¿Pero qué produce? ¿Qué, qué? Yo no lo probaba. ¿Qué reacción? A ver, yo lo he tomado cuando he ido a La Paz, que han sido varias veces que he ido a La Paz, al hotel que uno llega, lo reciben y... ¿Cuál es el de Paolo Guerrero? No, no, no. Y mientras está registrándose, mientras espera el registro, dice exactamente, vienen los mozos, cortesía, está el té de coca para amortiguar los efectos de la altura. Eso es todo. O sea, lo relaja. Pero sí, sí. Lo hace que relax. Sí, sí. Eso sí. Pero nada más. Ahora, el punto suyo es bueno. Eso sí, a La Paz también llevo el palito. Así, claro. Pero antes de que vaya con el palito, el punto suyo es bueno porque a esto Argentina y a Brasil no se lo hace. No se lo hace. Todo depende del pato. Todo depende del pato. No depende de eso. Del pato, así es. Aquí tiene que jugar vivo y así. Juegue vivo. ¿Qué le quedé vivo? Juegue vivo. Dígale a Paquito que le dé unas clases. Ese juega vivo. No es como esta que se pase aquí en el Ecuador. A ese es pídele unas clases de jugar vivo. No, está con Pito. No, no. No es como si él creó ese monstruo. Usted, ingeniero Villasís, creó ese monstruo que hoy les está trayendo problemas y está haciendo bronquear a todo el fútbol ecuatoriano. Usted trajo ese monstruo. Así es que déjeme tomar el palito mejor. No, no. E-palito, 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 para que cuides tu hígado. Combate las grasas, combate el alcohol. Déjate de tanta comida condimentada, turbina, esas salchichas, ese chancho, tantos picantes. Vas a matar tu hígado. E-palito, protégelo con E-palito. E-palito, E-palito, Daniel Navas, ese aguardiente maloso que andas tomando. Cuidado. Toma E-palito. E-palito, cuida tu hígado. E-palito, de venta y con el 50% de descuento en las principales farmacias y tiendas naturistas del país. Cuida tu hígado, no te riesgues. Toma E-palito, un producto de Nature's Garden. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba E-palito, subguión S, E-palito, para el hígado de todos los ecuatorianos. Como le quine a los amayistas, ven y nos lea el polo para que vean muchas cosas. ¿Está celoso? Bueno, mientras Avilés le reparte E-palito a Mayra, nos vamos a la paz. Está celoso. Usted siempre va a ser el gran amor de mi vida. Quiero trabajar contigo para la T.E.A. Estreno martes 21 de agosto. ¿Cómo creer en los hombres si el primero en mi vida me abandonó? Cuida a mis muchachos, pero en especial cuida a mi princesita, cuida a mi estrella, cuida mucho a mi edita. Ay, papá. Cuánta falta me hiciste. Shadow, la hechicera. Lunes a viernes, nueve de la noche. Doctor, hace cuatro años se lograron de mi violación. La justicia tarda. Es un mentiroso. Que yo soy una desequilibrada, que yo soy una loca. Llegó con los ojos inflamados, llorando, con moretones. Pero conmigo, llega porque llega. Hégate un momento, por favor. Una maldad no causa justicia. Él me violó, me abusó. Ecuatorianas, ustedes no están solas. Aquí estoy yo para ayudarlas. De lunes a viernes a las seis de la tarde, aquí en Ecuavisa. Él es Eduardo González, cardiólogo venezolano. Trabaja en un prestigioso hospital de la capital. Logró traer a su esposa y tres hijos al Ecuador. Distintas historias. Dejó a sus tres hijas en Caracas. Por un mejor futuro para ellas, porque de verdad, en Venezuela ya no se puede vivir. Pero un mismo sueño. Tú piensas en tu familia, en tus hijos y eso es lo que te motiva a seguir adelante. Venezolanos en Ecuador. Mañana en Televistazo a la una de la tarde y siete de la noche. Por Ecuavisa. Del 17 al 20 de agosto. En La Ganga, tu crédito de One, ping pong. Hasta el 30% de descuento. Y todas tus compras reciben regalos. Solo con tu cédula, pídelo ya. Recuerda, del 17 al 20 de agosto. Tu crédito de One, ping pong. En todos los almacenes del país. La Ganga, precios de Bahía, con garantía. Comprobado. El gran seno Osama. La Ganga, ordena ver a Goku. Y todo es preocupación. A la tierra de ese lucho. Dragon Ball Super, domingos nueve de la noche. Volvemos solamente para ya despedirnos. Gracias a la gente que ha estado acompañándonos a esta hora. Gracias por estar a esta hora despiertos viendo Estadio TV. Le mando un abrazo a un queridísimo amigo. Anoche cuando salí de la estación recién pude ver su mensaje. Pero hoy me comprometí a saludarlo. Carlos Vázquez Andrade, el vicealcalde de Porto Viejo. Fui los compañeros de colegio acá en Guayaquil. Bueno, él está vicealcalde en Porto Viejo. Y no se pierde el programa. Hincha del Barcelona. Así que un gran abrazo para él. Y disfruta, dice, de cómo nos encendemos aquí en Estadio TV. Yo también quiero mandarle un saludo a Marlon Pantaleón. Un amigo con el que me encontré la vez pasada en un evento en el IPAC. Maestro de... Un fuerte abrazo. Le mando saludos también a usted, sensei. Es un maestro que le da clases de actuación. Por supuesto. El papá fue... El papá fue jugador. Fue jugador del club Sport Melec, don Jorge Pantaleón. Un buen volante. Tipo Cristiano Boa. Sí. Ese perfil de jugador era. Muy bien. Por futbolismo. Para Marlon. ¿Y qué? ¿Usted va a ser el actor también? No, no, para nada. Oye, pero es que él no... Daniel no necesita taller de actuación. Él es un gran actor, déjeme decirle. Ahí donde lo es, es un gran actor. Aquí todo el mundo puede confirmar eso. Digo nomás. Bueno, actor es lo que más hay en este país. Si no vean tanta... Descarga usted turbina. No, bueno, se gasta el día de... Otro actor. Ah, bueno. Ahí está otro actor. En el área. En el partido. En el último partido de los amigos de... ¿Dónde fue que se les hizo su actuación? En el Chucho Benítez. Claro, ahí es. Está mañana. Hizo la de Neymar, turbi. Ahí está. Pero ¿sabe qué? Este Intriago no puede pitar eso. Intriago también está en la pantalla. Y le digo, Intriago, observa que me está golpeando. No, no. Si es un show, me dice. No lo invoques que se va a despertar. Déjalo que duerma. Vamos nomás. Hasta el día de mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.